¡Ya es viernes! El día de hoy les voy a enseñar a hacer heridas de la manera más sencilla para que apliquen estas heridas para Halloween porque ya va a ser Halloween, Halloween A ti te va a encantar este tutorial, así que ¡acompáñenme! Recuerden, yo no soy una experta maquillando yo no sé maquillar, yo no sé cómo es eso pero soy como tú y si yo pude, yo sé que tú también vas a poder Bueno, pues es la primera vez que hago un video de esta manera entonces pues voy a hacer un baile de deditos antes de empezar Las cosas que vamos a utilizar son cosas muy sencillas que de hecho en estas fechas puedes conseguir en cualquier puesto Primero, látex líquido y también vamos a necesitar sangre, sangre falsa, sangre artificial y vamos a usar cosas que tenemos en nuestra casa Si eres mujer, tus sombras, ¿no? Primero, sombra roja, sombra amarilla, sombra negra, sombra morada, azul, café Esta sombra la vamos a necesitar para hacer como el efecto de moretón alrededor de la herida, ¿no? Y aparte de esto, también necesitamos labiales rojos porque aunque tenemos la pintura roja necesitamos labiales que sean muy rojos Yo tengo este labial negro que igual me lo compré en un puesto de Halloween es color negro y está súper chido También vamos a usar brochas Las brochas pues obviamente son para difuminar las sombras en la herida Una de las brochas que vamos a usar es probable que se vaya a echar a perder con el látex Entonces agarren una brocha que pues no les importe tanto También necesitamos papel, papel de baño de preferencia que sea liso Si tiene formas, no está tan chido pero si no tienen de otro, yo no conseguí de otro Pueden usar el papel, el que quieran Y pues obviamente como nuestro maquillaje va a tener grapas Yo ya separé aquí un par de grapas Pero pues se pueden comprar un paquetito de grapas O no, realmente no es necesario Esto solo es como un efecto que le quiero poner a la cortada para que se vea como muy real, ¿no? Y pues listo, empecemos con esto, bebé Si tienen pelitos en el lugar donde se vayan a poner la herida No se pongan látex donde tengan pelitos porque se los va a arrancar definitivamente Pues yo voy a agarrar esta parte de mi mano y me voy a hacer aquí una cortadita Aquí como atravesada Entonces bueno, vamos a servir el látex primero Y cuidado con el manejo del látex De verdad es algo como muy, muy pegajoso Entonces tengan mucho cuidado a la hora de manejarlo Pues uno nunca sabe, ¿verdad? Más que nada Entonces vamos a cortar un papel Vamos a agarrar un cuadrito Y ya ven que algunos papeles tienen doble hoja, triple hoja Entonces lo van a separar Y este que tienen aquí lo van a cortar en pedacitos Y vamos a agarrar otras dos ¿Qué es lo que va a hacer el papel? El papel va a hacer que tenga como la piel de fuego Ahorita les voy a explicar cómo, se va a ver bien loco Entonces vamos a agarrar un poco de látex líquido Vamos a poner, ahí está el látex Recuerden usar una brocha que no usen mucho O que ya no vayan a usar Porque de verdad se vuelve un batidero quitarle el látex Ya que pusiste el látex Le vas a poner tu primer tirita de papel Ahí está, voy a arrancar un pechito porque me equivoqué Entonces ya que pusiste tu papel ahí Vamos a poner otra capa de látex Con este maquillaje, más que talento Necesitas tener muchísima paciencia Porque el látex se tarda mucho en secar Entonces tienes que tener mucha, mucha paciencia No importa si de repente se rompe un papelito de un lado Un pedacito del papel de un lado No importa porque lo puedes seguir pegando con el látex Y ahora tenemos que esperar a que se seque Para agregarle otro papelito más ¿Y cómo sabes que ya se secó? Porque el color se va haciendo transparente O se va haciendo amarilloso Como amarillento de una manera bien rara Entonces yo creo que ya podemos ponerle otra capa de papel Y vamos a agarrar más látex líquido Y nos vamos a poner otra capa Ya que pusiste una capa más de látex Vamos a poner otro papelito más Ahora sí, volvemos a poner otra capa de látex Y bueno, tenemos que esperar a que se seque una vez más Inclusive así se ve asqueroso Como pueden ver ya está un poco más seco Entonces voy a agregar una última tirita de papel Primero vamos a agregar otra capa de látex Y vamos a agregar otra tira de papel Y le agregamos otra capa de látex Hasta ahora esta es nuestra tercer capa de papel Y pues esta sería como nuestra capa número 22 de látex No se crean Y nos esperamos una vez más a que se quede Recuerden que debe de estar bien seco Pues una vez que ya por fin Después de un ratote ya se secó Más o menos O más bien ya se secó completamente esto Vas a ponerte un poco de base Que igual no tiene base en su casa Y si no, pues solo una pintura que sea color piel Para poder cubrir como esto amarillento blancoso que se ve Y obviamente no es que se vaya a cubrir así como ¡Wow! Es que se super cubrió, es magia Siempre se va a ver algo así Pero es precisamente lo que queremos Para que nuestro efecto se vea muy sangriento Muy exagerado Una cortada real ¿O no? Y ahora ya que tenemos eso Vamos a hacer la cortada por en medio Y pues eso básicamente es que agarres tu piel O tu piel falsa, el papel Y arranques un poco Yo lo estoy haciendo con pincitas Pero pueden hacerlo con algunas tijeritas Solo tengan mucho cuidado Yo voy a agarrar esta navajibre Pues que tengo por aquí De hecho ya tiene como un poco de pintura Y me voy a cortar Vamos a despegarlo tantito de la piel Pues para que agarre como Como que está levantado Como que la herida está muy abierta Recuerden que esto no se tiene que ver perfecto Simplemente tiene que verse asqueroso Y ya saben que Pues eso es lo perfecto aquí Lo asqueroso ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí ya tenemos la apertura Yo la veo bastante cool Algunos dirán que parece una Bayoyoy bebesita Yo les diré que no Creo que está muy bien Ya que tienes eso Ahora vamos a hacer Todo lo divertido de este maquillaje Porque esto es lo que más flojera da Pero ahora sí sigue todo lo divertidiviris Que es decorar esto ¿No? ¿Cómo vamos a hacer que esto se vea real? Que esto sí parezca pues Pues una cortada de verdad Entonces vamos a necesitar Diferentes sombras Vamos a usar todos estos colores Para poder crear alrededor Como pues como toda la cosa jocosa Pero antes de continuar Voy a agregar en medio De donde hice mi apertura En mi piel Voy a agregar otra capa de látex Solo para darle textura A la parte de adentro Y ahora sí es cosa De dejar llevar su imaginación psicópata Yo voy a empezar con café Y voy a ponerle café Alrededor de la herida Estoy muy emocionada Porque siento que sí nos va a quedar amigos Ya que le pusimos café Vamos a ponerle un poco de ¿Qué les parece si agarramos un poco de morado? Vamos a ponerle un poco de morado ¿Qué te pasó en la mano, Sandu? Agarramos un poco de azul Y le ponemos tantito de azul Agarramos un poco de amarillo Agarramos rojo Ya que tenemos nuestra cortada así Ahora sí viene lo chido Porque ahora le vamos a poner rojo por dentro ¿Pero qué rojo le vamos a poner? Todavía no vamos a usar la sangre falsa No, no, no Vamos a agarrar de verdad algún lipstick que tengas Este es un delineador para labios Color obviamente súper rojo Este es un súper rojo Aquí también tengo este otro Que es como gloss Pero es bastante rojo Entonces vamos a agarrar uno de estos Y vamos a pintar adentro Voy a agarrar esta pequeña espatulita Esto se tiene que quedar súper bien relleno Y vamos a agregarle un poco de negro Vamos a agregarle este negro Que es un labial negro Y solo vamos a ponerle tantito Para empezar a mezclarlo Una vez más con la espatulita O con alguna brochita que tenga La cortada empieza a agarrar más sentido Alrededor no se ve tanto Tan morado Tan moletoneado Voy a agregarle más Más y más sombras alrededor Ahora usamos más rojo Ahora sí Ya tienes una cortada en la mano Como pueden ver Ya es una cortada Nosotros en esta ocasión Vamos a exagerar un poco Y le vamos a agregar grapas Entonces las grapas Las vamos a doblar Una patita para un lado Una patita para el otro Y así Enganchamos una patita de un lado Y la otra del otro Agarramos otra grapa Y la volvemos a doblar Y la volvemos a doblar igual Si tienen los dedos tan grandes como yo Pueden apoyarse De las pinzas Insisto El punto no es que se vea perfecto Es simplemente que se vea asqueroso Y creo que hasta el momento Y creo que hasta el momento Lo estamos logrando Muy bien Lo estamos logrando Entonces voy a agregar Y con la misma de hace rato Lo difumino tantito Para que no se vea tan vivo También pueden agregar Un poco de bálsamo labial O algún gloss que tengan O algo así Para que esto brille Y el toque final Que es el más chido de todos Es obviamente la sangre falsa Por ejemplo Ahí se me corrió tantito Está bien Está bien que se corra Está bien que te manches toda Está bien porque tienes una herida con grapas Ese es el punto Creo que exageré Le pondré Sombras Sombras A mí me encanta que se vea así de asqueroso Pero hay otras personas que prefieren Que se vea un poco más limpio Aplicaré un poco más de bálsamo Para que brille ¡Listo! Ya quedó nuestra mano completamente Pues abierta Y ahora sí Puedes dejar volar tu imaginación Y hacerte todo tipo de heridas De una manera muy sencilla ¡Wow! ¿Qué tal les quedó? Mándenme por todos lados Fotos de lo que ustedes hicieron Con este tutorial Sé que no es algo tan sencillo Pero si yo lo pude hacer Yo sé que ustedes también ¡Y denle like al video! ¡Denle like! Espero que les haya gustado Y si quieren ver más videos de este tipo Por favor déjenlo en los comentarios Y yo los estaría viendo el próximo Mierda ¡Ahhh!